Hola apasionados y apasionadas del huerto, hoy os voy a compartir mi receta de tomate casero para acompañarlo con muchos de vuestros guisos estos son los ingredientes principales tomates estos en este caso es tomate de pera que son los que más me han dado, cilantro, cebolla y ajos luego le pondremos para hacerlo el aceite de oliva que no falte, sal, pimienta negra y orégano me falta la albahaca que sale muy rico, que tenga albahaca yo no tengo, no he plantado próximamente la plantaré, le incorporáis albahaca que va a quedar muy rico bueno empezamos, ya lo tengo todo troceado, bien picadito tenemos el tomate que he puesto 6 tomates de pera, como os he dicho, vale cualquier tomate cebollas le hemos puesto 2 medianas, el cilantro una buena cantidad, me gusta mucho incorporarlo, da mucho sabor eso ya va en cada persona, la cantidad que le queréis poner, pero os aconsejo que le den un buen sabor y el cilantro te lo va a dar, que más he picado, he picado el ajo, que he puesto 2 dientes de ajo hemos puesto ya la sartén con el aceite, vamos a esperar que se caliente un poquito y vamos a empezar a freír la cebollita para pocharla un poco y luego ya le vamos incorporando los demás ingredientes todo esto de nuestra huerta, huerta ecológica, totalmente orgánica y mucho más rico nos va a salir todo así que empezamos bueno vamos a poner la cebolla que no es que el cebollano no es cierto porque si no se nos quema y lo queremos despechar vamos a bajarle un poquito el ceboll le ponemos un poquito de sal le ponemos un poquito de sal y la dejamos que se vaya pochando bueno ahora echamos el ajo, lo echamos después cuando se haya casi pochado porque si no se nos quema y movemos un poquito ahora le incorporamos el tomate y lo vamos mezclando bueno vamos a dejarlo un ratito que se vaya haciendo le ponemos un poquito de agua así y dejamos que se vaya haciendo ahora le vamos a poner cilantro cilantro a mi me encanta le da un sabor muy rico a la pasta de tomate yo reservo un poco porque luego se lo pongo fresco al final de la recerca le vamos a poner un poquito más de sal una pimienta negra molida orégano ya os he dicho antes que la albahaca es ideal pero no tengo si tenéis del huerto o comprada pero más rica siempre más orgánico todo del huerto vamos a seguir dejándolo que se vaya haciendo bien huele de maravilla y ahí le dejamos un poquito más una cosa que no os he dicho y es importante es para quitarle la acidez echarle un poquito de azúcar que se me había olvidado vamos a moverlo se mezclen bien todos los ingredientes un momento de probar a ver cómo está de sal para si no rectificar este está perfecto de sal si veis que ya os ha quedado soso es el momento de rectificar y echar más sal esto ya está han pasado diez minutos vamos a apagarlo y a triturarlo bueno deciros que sí que tenía albahaca tengo tantas cosas que ya no sé ni lo que tengo y entonces pues mira esta es no le he podido poner una pena porque ya está hecha la salsa pero me alegra muchísimo saber que tenía albahaca para que veas así que nada mira qué bonita y huele que te mueres y vamos a hacer van a hacer parámalo y vamos a hacer bueno como os he dicho había reservado cilantro fresco que se lo voy a poner aquí a la salsa vamos a retirarla no 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 bueno así es como ha quedado nuestra riquísima salsa de tomate otras veces queda más roja dependiendo de los ingredientes esta es mi hay mis formas de hacer salsa de tomate esta es mi favorita entonces hay que envasarla yo tengo aquí un tarro léntico para que nos dure más tiempo entonces vamos a llenarlo vamos a llenarlo así está buenísima ya lo voy a probar como siempre y la albahaca que decía que no tenía y mírala ahí está de decoración porque ahora ya de otra cosa imposible si os ha gustado acepto un me gusta compartirlo y y nada y espero que empecéis a hacerla en vuestras cocinas para vuestros guisos podéis comentar hacer cualquier comentario esto está rico rico no 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 no